Muy buenas, hoy voy a enseñaros cómo se hace una raclette, que es la comida típica francesa por gente no francesa. Primer paso, coger patatas. 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 ¡Aquí sal! ¡Santé! ¡A la moa, a la goa! ¡Tiene calzo! ¡Va! 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 ¡A el piso! ¡A el piso! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡A la plancha! Flipe, ¿eh? Ya en el proceso de vuelta. ¡Vamos! 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 No hay calor, no hay calor, no hay calor, no hay calor. ¿Cómo pasa? Para el señor Yo estoy en el de en escabar De este sorriero de este salario Y yo le di en el en ombres Y en el en ombres Failed ¡Gracias! ¡Gracias!